Aquí en vivo en Argentina estamos recorriendo nuestro mapa musical el jazz y dentro del jazz yo no quiero dejar de recordar al extraordinario Walter Malosetti que nos visitó en vivo en Argentina, creo que fue fin del año pasado, comienzos de este año cuando en el ciclo Entra que se hace aquí en el Estudio 1 de la Televisión Pública tocó en un ciclo justamente de jazz, hace muy poco tiempo nos dejó físicamente pero sin duda su música y su obra seguirán recordando lo que el jazz es aquí en la Argentina es un hijo también músico y Javier Malosetti que es un extraordinario músico no solo de jazz sino de todos los estilos posibles de alguna forma en este mapa, en este episodio del mapa musical de jazz también lo recordamos a Walter Malosetti así que a disfrutarlo Mi nombre es Ricardo Pelican, nací en el año 56 y debuté como músico de jazz en el año 62 con el cuarteto de un tío mío que se llama Walter Malosetti debutamos en el Teatro Helios, en el Palomar y bueno, nunca paré de tocar jazz a los 15 años o 16 años, por ahí, empecé a hacerlo profesionalmente Bueno, mi nombre es Andrés, tengo 25 años, empecé a tocar desde que tengo memoria porque frecuentaba los ensayos y los shows que hacía mi padre y a los 11 años, 10, 11 años, me copé mucho con el bajo eléctrico y empecé a estudiar formalmente ese instrumento ¡Gracias! 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 La verdad que a veces lo hablo con algunos otros hijos de músicos hablamos, nos reímos del hecho de que en realidad no hubo un sí o un no con la música es algo que siempre estuvo y que en todo caso hubo que tomar una decisión cuando llegó el momento de definir una cuestión económica de cómo te entra el dinero para comer y esas cosas y decir, bueno, no, soy músico, tengo que salir a tocar profesionalmente o dar clases y esas cosas, ¿no? Y Andrés desde muy chiquito tuvo mucha disciplina para ordenarse con lo que es el estudio con la parte técnica del estudio, el instrumento y bueno, desde muy chiquito, como te decía, viene tocando mi música como profesional